Miren, este es mío, ¿eh? Esto aquí se los presté a Black Monkey. Este es el McLaren con el que Ayrton Senna, que fue mi ídolo cuando yo era niño y cuando empecé en Go-Karts, ganó el Gran Premio de México. Y les platico esto porque, bueno, Senna, en mi generación, yo soy más grande que ustedes, un tantito, ¿eh? Es el Botox, es la moda. Fíjense que Senna, cuando yo estaba corriendo Go-Karts, pierde la vida. Y a mí me impactó mucho. Me impactó porque yo recuerdo que eran las 6, 7 de la mañana, en el Gran Premio de Imola. Estaba con mi padre viendo el Gran Premio y cuando vimos el accidente, es de esos accidentes que sabes que algo que... ¿Por qué tuvo Bravo? Hay veces que sabes que eran las atenciones médicas, todo aquí había un así... Uf, uf. Y recuerdo que cuando yo era niño tenía todos los libros de Senna, tenía películas. Él sacó dos libros. Uno se llamaba Raising is in my blood. Y me acuerdo que hablaba mucho de... Hasta tenía una sección de alimentación. Y yo me acuerdo que tenía yo 13 años y yo comía todos los días lo que decía en ese libro porque yo soñaba con ser como Ayrton Senna. Una anécdota que les cuento es... Mi casco, hoy hay uno de mis cascos, por cierto. Está pintado ahorita, bueno, ya llevo muchos años siendo atleta Red Bull, trae el diseño Red Bull, pero si se fijan, trae los colores de la bandera de México. Uno de los primeros pilotos que inspiró o que empezó a usar los colores de la bandera de su país en su casco fue Ayrton Senna. Sí, que fue un piloto muy patriota. Siempre es el verde, amarelo, Brasil, siempre cargar la bandera. Exacto. Y yo soñaba, dije yo un día, yo soñaba con ser campeón del mundo y dije algún día voy a levantar la bandera de mi país en lo más alto. Tuve la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones, pero esa es la historia de este coche y fue mi piloto favorito. Y yo soñaba con ser campeón del mundo